La Minga La Minga Y un saludo especial de los cañeres Para la gente ecuatoriana En Iconax Para que lo bailen Para que lo bailen Soy Ita con René por supuesto En el Azuay Música Y un saludo especial De parte del duro del huiro Para Rosita con cariño Para que me recuerden Me llaman El Coqueto Vea Yo te hago bailar a Tobito A que lo bailen Luchita Morrocho Música